ya había tenido una oferta de china para irme a china a shanghai pues cuando en el impasse en el que estoy en a fiorentina y decidí irme a watford tenía una oferta de china también para irme con el gorro y manzano decidí que no pues por lo que te comenté que nacía mi hija un poco quedado todo muy lejos era muy desconocido todo y después de valencia pues tuve otra oferta de china también de gregor manzano otra oportunidad y ya no podía decir que no es un entrenador al que él estoy me agradecido al que le debo mucho y y decidir para allá y una experiencia económicamente muy buena y rechazable y personalmente también muy buena individualmente quizá familiarmente no no tan buena ni tan fácil porque porque vivíamos en un hotel en una ciudad donde no había escuela para los niños una ciudad poco poco occidental lo más occidental que había era un restaurante italiano entonces bueno sí que es cierto que para mí yo al final tengo una rutina en la que entreno en la que viajo en la que juego y luego llevo y lo puedo llevar mejor pero al final tu mujer tus dos niños tanto el día en el hotel no es duro había momentos en los que hemos estado a distancia y no es fácil y ya teníamos ganas todos de estar todos juntos de estar en casa y y qué mejor sitio que el rayo vallecano en madrid en mi ciudad y en la mejor liga del mundo como he dicho y dos momentos muy buenos quizá los mejores de mi carrera en el atleti y si tendrá nostalgia y envidia sana no de vivir esos momentos yo siempre digo qué que tanto el cholo como gregorio manzano son los entrenadores a los que más les debo a los que más aprecio les tengo pero sí que es cierto que quizás el cholo es el que a ver son etapas distintas no gregorio manzano me cogió siendo un niño en mallorca y me hizo hacerme un nombre me dio continuidad y me hizo hacerme un nombre en primera edición y el cholo es el que más me exprimió más me sacó cuando miércoles domingo me hizo llegar a la selección bueno solo puedo tener palabras de agradecimiento de agradecimiento para para ambos para el cholo en este caso y sí que es cierto que es un entrenador muy exigente que saca lo mejor de ti y de mí lo sacó durante cinco años y como te digo lo estoy muy agradecido cuando tú estás solo tú decides por ti mismo y tú puedes decidir irte donde quieras cuando tienes familia cuando tienes hijos sobre todo hay que poner toda una balanza no porque tampoco ahora mismo no tengo ninguna gana de estar sin ellos de perderme más más cosas de ellos por ejemplo cuando yo me voy a china el día siguiente nació mariette que se adelantó un mes y me lo perdí entonces bueno eso es una algo que me duele y no me quiero perder más momentos de ellos a día de hoy que quién sabe que el día de mañana me dieron una oferta irrechazable en una ciudad que sea buena para la familia pues lo valoraríamos pero a día de hoy la idea es quedarme aquí y salvar al rayo y poder firmar un contrato más largo con el rayo y ver qué sucede pero ya te digo a día de hoy no me lo planteo pero tampoco puedo decir esta frase no de nunca digas nunca a ver no fueron a sorpresas bien aquí sabía que existía el interés tenía interés interés también de otros equipos otros países como hemos hablado antes también y otros países los descarté yo quería estar en españa y bueno al final me decante con el rayo y al final como he dicho siempre estoy muy agradecido porque me da la oportunidad de poder volver a la mejor liga del mundo a mi casa a madrid y estoy súper contento y el rayo es lo que esperaba así un club que desde fuera parece especial es muy familiar me han acogido desde el día uno de una manera inmejorable desde la gente del club gente de staff técnico gente de compañeros me ha hecho sentirme como en casa desde el primer día es una liga muy competitiva en la que no caben los errores en la que perder un partido un día te hace estar abajo y ganar un partido dos partidos te hace estar en el puesto 12 y es lo bonito que tiene esta liga también por eso es tan competitiva y todo el mundo quiere jugar en ella y nosotros vamos a sufrir pero yo creo que lo vamos a lograr bueno como te he dicho antes nunca digas nunca pero me gusta me gusta la moda me gusta vestir vestir bien vestir cómodo me gusta me gusta sentirme bien y bueno pero la verdad que el fútbol me gusta muchísimo yo creo que es compatible vestir bien cuando al fútbol siendo entrenador siendo directivo el día de mañana yo creo que es compatible somos unas personas que al final tienen mucha visibilidad en el día a día y qué bueno que al final mucha gente te ve y y no está de más el el vestir bien y el sentirte a gusto contigo mismo y que la gente te vea te vea bien y el día de mañana no lo descarto pero como te digo es compatible y yo pienso que me gustaría seguir ligado al fútbol porque es lo que he hecho toda toda mi vida pero no no descarto otras opciones ya y y y y ya y ¡Suscríbete!